Yeseida es un nombre sinónimo de triunfo Medallista nacional y suramericana Esta marchista de Chia Tiene como objetivo ahora una pesea mundial Yeseida Carrillo Chia con Dinamarca Marcha a pleco Ahí mira como me pusieron Yeseida Y que con J y es con J Y entrenador Lo que más me gusta de la marcha atlética es su técnica Es muy armoniosa Tiene que tener sentido los brazos, las piernas y todo Tiene tres hermanos varones Y se creían Hay una mamá Empujándola, empujándola Pero mentira Tiene que ser un gran ejemplo Y todos nosotros Estamos en el libro de ella No, no lo apujan El fondo O sea, la prueba de 20 kilómetros Entonces no fue la última roda En la rutina Deseida es una competición muy difícil Es una competición muy difícil Está muy entregada en cada uno de sus entrenamientos Él es una competición muy difícil Él es muy joven y en esto Y sin embargo ha hecho unas cosas muy buenas Entonces espera en el futuro Que pueda hacer cosas muy buenas Porque Dinamarca y por Colombia El otro no es hermana mía En el ámbito familiar Todos los ámbitos se convierten también en el deporte Estudios estudiantes de educación física También tienen que ver con el deporte Sí, qué pasa Él es una persona amable Charismática Una persona muy central Quien sabe para dónde va Qué quiere Y cómo lo va a lograr Para mí es representada Ella es el contrario Díganle que es en el 38 A ellos es en el 38 En Cundinamarca Representada a nivel nacional Es luchar porque Porque es un hombre que en alguien Lo asimismo por el país Ella en el pasado mundial Ocupó el puesto 17 Entre más de 70 autistas Mi experiencia en Rusia En el mundial de marcha atlética Fue una experiencia pues antártica Estar junto con las mejores pues del mundo Con las rutas, con las chinas Estar allá al lado Estar en la casa Es una experiencia internacional muy importante Obtener la medalla de los Juegos de Partido Nacionales Fue algo muy importante Antes de Juegos Nacionales Quería una medalla Estaban todos pensando en esa medalla Y gracias a Dios En la prueba Se dieron las cosas Y logré obtener Esta respuesta En la prueba Aunque es muy joven Ya tiene una madrugada biológica Por tanto está haciendo aproximadamente Entre 100 y 140 kilómetros a la semana Normalmente ella se levanta a las 6 de la mañana Llega a la pista sobre las 7 Iniciando la rutina Con un pequeño calentamiento Y luego haciendo la sesión En el central Que consiste en hacer O muchos kilómetros 7, 7, entre 15 y 25 kilómetros O trabajo de fuerza en el gimnasio Lo más importante En mi carrera deportiva Ha sido El campeonato sul-americano Categoría sul-23 Del año pasado Que se ha recibido en Brasil Empecé a bajar los parciales Terminé con una hora 38-29 A 29 segundos De una marca Para los Juegos de Juegos También hice dos récord nacionales Récord nacional juvenil Y sul-23 Allá uno no se da cuenta Lo que hace Y no está contento Por los resultados de uno Pero uno no se da cuenta En la economía Que no está la gente contenta Me avisó el entrenador Diego Díaz Que había sido Pero una niña ya Por supuesto ¡Mamá, mire la mamá! Está grabando a mi cuarto Mira lo que yo hice Con mis hijos Algunos de otras comunidades Hermanos míos Fuimos al aeropuerto A recibirla Y pues De verdad Hinchados de felicidad Chaos Quiero hacer una invitación A todos los habitantes de Chile Y desde el departamento De San Dinamarca Para que hagan actividad física El deporte no le cambia la vida Y es muy Es maravilloso Estar en el ámbito deportivo No solo por salud No solo por elas nietas Que ya no se ponía Con la corte y elas No solo por elas Paso Ya vamos ¿Vamos a grabar tan bró? No ¿No salenamos? No, ya Pero paso a paso que es No solo por elas ¡Gracias!